Hablando de Retro Games, hoy venimos con el popular Simon, Simon 6, o Simon DC, con tres pilas, un interruptor para encenderlo o apagarlo, y los cuatro indicadores luminosos, que como vimos en el texto, están por sobre los botones, sobre los pulsadores, y servirán para activarlos desde aquí como pulsadores. El Simon, que les presentamos hoy, al iniciar, nos indica cuál será el nivel número uno, el nivel más fácil, y tendrá varios niveles, hasta cuatro niveles, de complejidad, donde la velocidad del juego será lo que va a variar. Para iniciar el juego, bastará con pulsar uno de los cuatro LEDs, en este caso, como en el caso del más sencillo, del nivel más elemental, que es el que podremos jugar nosotros, el juego arranca. Nos indica y nos responde cuando acertamos, encendiendo todas las luces y largando un sonido característico. Y después, el juego nos va a ir llevando, y nos hará repetir, lo que Simon dice. Por supuesto que hasta equivocarnos. Como ven, es un juego con el que podemos... Perdí. Es un juego con el que podemos pasar un buen rato. Vamos a ir en el nivel más rápido, a ver qué tan rápido va. Y sí. Va muy rápido. No, no, no es para mí esto. Aquí está presentado, el Simon. Simon dice, Simon 6, para Neoteo. Y gracias al amigo José, que muy gentilmente nos ha ayudado con el código, nos ha brindado el código para poder entregarles este juego en el día de hoy. Gracias. Gracias.